Este proyecto ha convocado a la barra del club San José de Oruro y por si fuera poco, tengo una barra muy landia y aquí está el equipo santo, bueno, gran parte de la barra un grupo de muchachos que están locos ¡Cuidados! ¡SANJOSÉ! 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 Ya se cansaron, ya se cansaron ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la U! No se toques, no se solitos Calma, 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 por favor. Muy bien, tranquila, no se emocionen tanto. Estoy uno, uno contra cuatro. Pero bueno, mañana va a haber mucha gente del universitario. Ahí está escuchando la gente de la canción del equipo santo. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre cuál es? Iván. ¿Qué me ha de saltar, Iván? Bien, de alegría, ¿no? Esperando que mañana sea una linda fiesta, cuando vamos a vísperas del partido. Entonces, animando al equipo, como siempre lo hacemos, aquí, allá, en Oru, en cualquier lugar del país, pero siempre apoyando al equipo santo. En el bañadero, Orureños, contentos de su equipo. ¿Tu nombre cuál es? Bien, ¿no? Queremos apoyar a Baza aquí en Sucre y también invitar a toda la gente de Sucre y a todos los que están aquí en Sucre y que radican más que todo en el universitario. Perfecto, otro amigo. Gonzalo, feliz de estar en tu programa y que ya se ponga en ese ambiente futbolero para mañana y que sea una fiesta de porcierto, ¿no? Bueno, pues, sí, invitamos a ver por eso todos los hinchas que le den sorpresa a que asientan al estadio y apoyar a nuestro gran equipo Sucre. Perfectamente, ahí están los amigos. Tienen hasta un libro que rescata la memoria colectiva del equipo santo. Un libro que es tradicional para el hincha. Tiene que tener el libro del hincha, ¿no? Evidentemente, ¿no? Tiene que tener el libro. En el caso que no tenga, pues no es hincha, ¿no? El hincha tiene todo. Perfectamente, ayúdeme a vender la de la estrella. Y tiene una tesis y todo, estos señores del equipo santo. Tiene una tesis que han preparado. ¿Quién hizo la tesis? ¿Para qué detalles eso? ¿Tú hiciste la tesis? Sí, me he graduado como psicólogo en el área de psicología social. Justamente se hizo la tesis para la hinchada sobre la hinchada. Y hay características de la hinchada transcebe en la ciudad de Europa, ¿no? Una formación psicosocial. Exactamente, la tesis de la humanidad del privado del Valle, ¿no? Sí, correcto. El año pasado aprobamos con la convención de excedencia. Y bueno, durante todo el año que se trabajó la tesis se estaba viajando con la hinchada, con Chabamba, Santa Cruz, con Paz, con Cicín. ¿Esta conclusión a que hayan llegado a la tesis? De que San José es Oruro y Oruro es San José. O sea, está muy ligado San José como símbolo orgullo de los orureños. Entonces en la hinchada se hace esa manifestación. Por eso es que siempre estamos con la banda con morenatas, diablatas, las caretas de diablo, todo eso, ¿no? Perfectamente, muy bien, queridos amigos. Vamos a vender Lateral Training, que es el aparato especial que preparan los chicos de la barra del equipo santo para poder estar. Lateral Training puede reclamar esto para ponerse en forma. Mientras tanto, ellos van saltando al ritmo de su barra San José. Sigan cantando, muchachos. A ver, uno, dos, tres. San José es Oruro, Oruro es San José. El equipo de mis amores es San José. El equipo de mis amores es San José.